como tira esta moto madre mía muy buenas a todos soy cedom y hoy vamos a hablar de una cosa muy especial que seguro que muchos de vosotros tenéis muchas ganas y es de la nueva africa twin adventure sports del 2020 así que si queréis saber qué sensaciones me ha dado esta moto cuáles son sus puntos fuertes los que he podido encontrar en una hora porque sólo me han dejado una hora así es la vida y queréis saber mis primeras impresiones tendréis que seguir el motoblog de hoy así que empezamos bueno vamos a hacer la prueba de esta africa twin adventure sports 2020 vamos a ver qué tal de momento ya os digo que el nuevo panel es impresionante me ha sorprendido mucho lo bien que se llega ahora el anterior versión era muy alta muy muy alta para los que hacemos unos 72 173 era un problema ya os digo que tengo amigos que tienen esta moto hacen un 80 o un poco más igualmente van con el asiento bajo o sea que la anterior versión era muy alta se nota mucho el asiento más estrecho se nota porque llego voy con el asiento en posición normal y llego bastante bien en la posición baja seguro que ya llegaría prácticamente con la mayor parte del pie y eso es importante para los que como ya os digo medimos unos 70 y poco bueno este canal va de maxi trail soft road antes de nada vamos a cambiar el mapeado lo dejo en modo grava porque es lo que me han recomendado para pistas facilillas así que lo dejamos así vamos a disfrutar de esta moto a ver qué sensaciones nos da venga ya os digo que la postura de pie es muy cómoda de serie no he tenido la oportunidad como comprenderéis de mover el manillar pero en su posición original tal como me han entregado es muy muy cómoda bueno vamos por esta pista que la verdad es que es muy bonita me gusta mucho la posición y la comodidad que transmite el motor tira bien cuando hice la prueba cuando salió la primera áfrica twin la mil la noté un poco un poco perezosa o le faltaba algo que le faltaba un punto de chispa y en cambio en esta rama ya os puedo decir que el motor se nota bastante diferente y mucho más cómodo tira un poco más de bajos la moto se comporta muy muy bien me está gastando mucho el tacto que tiene bueno se puede ir muy rápido las suspensiones trabajan muy bien nada que ver con el telelever de mi moto y aunque sea fácil y yo los pequeños obstáculos que presenta el camino la verdad es que apenas molestan y se nota muy muy cómoda muy ligera guau bien 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 guau me encanta tengo que decir es que yo quería probar la versión estándar a mí me tira mucho más el off y el campo pero no quiero perder las capacidades de una maxi trail para cuando uno tiene que viajar la estándar me parece mucho más equilibrada en este sentido pero no tenían modelos de prueba así que me han dejado esta y bueno la verdad es que me está sorprendiendo bastante y os digo porque porque aún al ser la versión grande la noto muy ligera y esto me gusta mucho lo que me está dando ganas de probar la estándar aún más porque si está la nota ligera la estándar tiene que ser como montar en bicicleta casi casi bueno aquí está el control de velocidad y aquí está toda una serie de instrumentación que casi casi tiene más botones que mi coche prácticamente no voy a poder probar toda esta instrumentación porque no tengo no tengo tiempo para hacerlo lo que sí que quiero hacer es cambiar de modo grava a modo road y ver si cambia un poco no puedo probarlo mucho pero voy a ver qué tal he hecho en falta la potencia del boxer el motor es diferente es verdad se nota diferente pero gira mucho esta moto bueno esta africa twin adventure sports del 2020 me está gustando mucho y eso es un problema porque cuando algo te gusta estás pillado estás muy pillado y tengo que devolverla ya bueno pues aquí tenéis la nueva africa twin adventure sports la verdad es que es muy bonita esta mantiene el diseño de la original de la 30 aniversario que sacaron hace 23 años las primeras impresiones con esta moto que es una pasada es el modelo grande es el adventure sports y se nota muy ligera en campo hoy sólo he podido ir por una pista fácil y ya que me ha sorprendido mucho la reacción y la sensación que uno tiene con esta moto que la verdad que se siente muy ligera a pesar de sus 240 kilos aproximadamente esta versión manual me llama mucho la atención la versión manual más que la dct la dct la veo muy práctica para un uso diario pero para hacer off road o para ir a divertirse básicamente soy partidario del cambio manual para los que os lo preguntéis si he probado el dct es una pasada es muy divertido pero me da la sensación que después del subidón inicial echaría en falta lo que es ir cambiando ir controlando yo con el embrague y la marcha sobre todo en pistas y pistas más rotas pero bueno esto ya es un uso eso ya es una cosa muy personal la postura de conducción de la moto es una pasada el asiento se nota más estrecho y sobre todo se llega muy se llega mejor al suelo que con la anterior versión eso da una sensación de seguridad impresionante la postura con los pies y el manillar alto va muy bien la verdad es que no me lo he podido poner a mi gusto evidentemente es una moto de prueba pero ya la posición de serie es muy cómoda para ir de pie y su uso off road evidentemente en carretera es muy cómoda uno de los grandes aciertos que tiene este modelo que no tenía el otro es que en este modelo sí que tenemos una pantalla regulable y lo que encuentro un acierto un gran acierto y la posibilidad de llevar neumáticos tubeless ya sabéis que yo soy un fan de los neumáticos tubeless porque aunque estamos aunque estemos haciendo off road son motos muy pesadas y yo tampoco tengo el nivel como para llevar las gomas tan tan bajas de presión como para necesitar llevar neumáticos con cámara la pantalla la verdad es que es una pasada es muy guapa la información que da se ve en todo momento es muy precisa también hay que destacar que la estética de estas nuevas ópticas led personalmente me encanta es una pasada me gusta mucho lo único negativo que he encontrado en estas primeras impresiones son los cubre manos los encuentro muy débiles y podría es una cosa que podría ser mucho mejor estamos hablando de una moto cara con lo cual creo que podría llevar unas manetas o unos cubre manos mucho mejores esto me da la sensación que la primera caída olvídate de cubre manos sé que el incremento de potencia respecto a la versión interior es muy poco pero se nota muy diferente la moto se nota mucho más viva es una pasada como suena este motor nuevo aún siendo el sonido es brutal los frenos los frenos son muy bien recordad que no es mi moto y tampoco puedo pasarme demasiado las primeras impresiones en tema de suspensiones y sensación de ligereza son muy muy buenas que al fin y al cabo es lo que nos interesa en un blog de maxi traes encaradas al offroad tengo que decir que esta africa twin nueva la verdad es que me hizo tilín desde el momento que la anunciaron tenía muchas muchas ganas de probarla y aún más después de probar esta aventura de probar la versión estándar porque seguro que se siente mucho más ligera y realmente es lo que estoy buscando como tira esta moto madre mía qué pasada bueno vamos volviendo a la civilización que por desgracia tengo que devolver esta moto guau qué pasada madre mía cómo suena este motor podría deciros muchas cosas pero la sensación que tengo yo a nivel de usuario sin ser un pro sin ser el típico que el embrague lo nota un poco flojo la verdad es que esta moto va muy muy bien bueno chicos hasta aquí el motoblog de hoy espero que os haya ayudado un poco este motoblog de hoy espero que os haya servido quiero saber vuestras opiniones de esta moto de este modelo del segmento en general cómo está el momento cómo se presenta el año 2020 entre finales del 2019 y 2020 hay muchas novedades y se presenta un año movido en tema de trails maxi trails orientadas al offroad en fin hasta aquí el moto blog de hoy espero que os haya gustado espero veros en próximos moto blogs hasta la próxima